Hola que tal mis amigos, un saludo aquí para todos mis seguidores de youtube Aquí andamos paseando por el parque y pues aquí nos encontramos, ya es un poco tardecita Pero aquí nos encontramos con unos venaditos Miren que bonito sería si nos encontráramos en México con los venados así verdad Lo que pasa es que en nuestro país pues no podemos mantener los animalitos así porque rápido y rápido los matamos Pero como podrán ver aquí miren un montoncito de venados Son 2, 4, 6, 8, 10, 12 venados Hasta allá en el fondo andan otros Bueno pero ahorita por lo menos ya no van a sufrir de hambre porque ya comienza Ya comienza La fecha verdad, el mes de abril donde comienza la lluvia Pero miren que hermoso sería que México también, bueno aunque yo creo que ha de ver algunos lugares Que también están así Pero miren aquí en la tardecita los venados salen a comer Y Miren pues yo creo que ya están acostumbrados a ver a las personas Porque ya ni se asustan Están medio flaquitos pero ya van a empezar a engordar Bueno pues ya me voy para allá Vamos Vamos a caminar por el parque Vamos a caminar por el parque Quizás encontremos más venados por allá Porque aquí en este parque siempre hay muchos venados A veces andan por acá por este lado A veces Pues aquí vamos a A seguir caminando aquí por el parque Aunque ya está oscuro un poquito Digo ya está Ya está empezando a oscurecer Y parece que va a llover Ya está empezando a oscurecer pero Nosotros aquí vamos a pasear A disfrutar de la tarde con la familia A escuchar el canto de los grillos Aquí estamos en el parque de Dio Se llama Dio New Jersey New Jersey Bueno Es un parque de Dio New Jersey Y que esos Oye nada más Oiga nada más Que Como se escucha nada más los El canto de las ranas Los grillos Yo creo que a algunos de ustedes Les trae unos buenos recuerdos De allá de su pueblo Los que están aquí en Estados Unidos Y Pues Aquí en la verdad Como podrán ver Uy mira que animal es ese O es un animal o es una persona Algo se metió en ese agujero de allá Lo acabé de ver Ahora mismo Miren que bonito lugar Bueno ahí en ese agujero Yo miré que se metió un animal grande Pero yo no sé qué animal sería Aquí ya son alas Siete Aquí se metió un animal Yo creo que ha de ser un apache Pero no parecía mapache Vamos a ver Cerquemos Uy parece que se alcanza a ver ahí adentro Ok Pues seguimos avanzando No Esperemos ver por aquí Encontrar más animales Porque aquí a veces hay zorros Venados Oh allá hay otros venados Miren Otros venados más Como podrán ver Espero Oye No se ven Lo que pasa es que Ya está oscureciendo Allá van Ok Más venados Uy los venados ahí Si estuvieran allá en mi pueblo Rápido 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 A matarlos No sé si los logren ver Bueno yo por aquí los mire Oh ahí están Solo son dos O son tres No se distingue bien Bueno y ahí otros Tres venados Tres venados más Bueno pues aquí Cortamos Porque Ya está oscureciendo Y la cámara no 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 se mira bien Un saludo ya para todos Mis amigos De todos los países Que me Que me siguen Gracias Y nos vemos En el próximo video Digan que es lo que les gustaría ver Para subir un próximo video Bye bye Chao Dopo Chau 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 Leik Gracias.